Música 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 Bueno, comenzamos con Super Shadow Música 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 y aquí tampoco que rayos y y y y y y y ¡Hola, papá! ¡Se me va! Caverna del... ...barciano... ...maldición... ¡Me puc... ¡Me puc... ¿Qué cuentas? Santuario del Mono Saludos Tu destino no hace más que empujarte de vuelta al etos eterno Pero mientras no completes tu misión, no permanecerás a ningún lado Ho, 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 saludos Ha sido tu sensibilidad a la... ...esencia lo que te ha guiado hasta aquí Tu dono es muy diferente al de nuestra maestra Si queremos restaurar el equilibrio tendrás que hacer un buen uso de él Tu, 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 tu... Aquellos miembros de nuestro clan que tienen una conexión poderosa con la esencia Son también los más susceptibles a ella Y ese... ...y se dejan llevar por las emociones Pues esa fue la perdición de nuestro colega de rojo Si voy para allá, ¿qué me pasa? Por ahorita no quiero averiguarlo Sin la maestra ni los elementales Pueden que no tengamos el poder necesario Para mantener el orden El orden Aquí es donde ponemos a prueba a nuestros aprendices Lo recuerdas, ¿verdad? ¿Por qué no les enseñas cómo se hace? No lo he intentado un centenar de veces Y las pistas... Las pistas críticas no me ayudan en absoluto Pero nunca me rendiré Llegar a lo más alto antes de que... Antes que ese mono Es casi imposible Percatate de que no hay nada a lo que se... A lo que aferrarse Déjate llevar y el mundo te llevará Aún no entiendo completamente el significado de todo esto ¡Qué marranada! ¡Qué marranada! No puedo llegar de ahí No puedo llegar de ahí Este desafío es un paseo para quienes dominan el ataque aéreo Usa un tajo de caída sobre esos... Faroles para ganar a Dora No sé, me siento como si estuviese haciendo trampa Ok... Este es un secreto que no me sabía Gracias... Ah... Mi Shuriken este ya no me va a servir la vida A ver si no me arruinan No me arruinan Yo creo que hay que llegar antes que el mono o qué No sé qué es lo que... Estás fuera Ahora espero que el mono o qué Lo que duro es mucho Ah, te voy a ganar esta vez, maldito Venga, venga, venga La cuerdita Gané, maldito monito Aquí está mi recompensa El cemento de paredes, listo por las paredes Bien, ya tenemos una habilidad muy útil Ahora sí podemos saltar muy alto Y voy a investigar primero acá donde antes no podía llegar Pues mira Le dije a mi colega que siguiese el paredes mientras yo me quedaba aquí Cuento con poder escalar lo bueno que somos expertos en dominaciones Hay máquinas en la entrada, debo darme prisa Vamos aquí A ver si un tipo atajo Atajo aéreo Ok, si untamos 3 me da más PS Ahora sí puedo alcanzar Tati también Ya muy pocas cosas Se pueden resistir a mí Primero vamos a explorar de este lado Así no, siquiera no puedo llegar todavía Oh Bueno, ya me estás llevando a otro nivel Yo me acuerdo que había algo que tenía que explorar A ver si no me toca que regresa después Carga al blaster Si no han pasado aletos Ha de estar atrapada en alguna parte Estas instalaciones tienen estructuras que pueden alterar el flujo de la esencia Puede que sea eso lo que la mantiene oculta Puede que sea eso lo que la mantiene oculta ¿Qué pasa dragoncito? Se acendía a unas luces Fue lo único que hizo Bien, activamos algo Ok, ok, creo que entiendo Este lado de la derecha Ahora para que se abra esa puerta Oh no Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok o pindidor, ahora que pasa contigo, es como un tipo metroid mucho peligro, mucha tecnología aquí me quedo un poquito después, espero que yo, o no bueno, me voy, después inspeccionamos me quedo un perece ya estás tú tengo que recuperar energía como sea me alegro de que por fin hayas llegado he estado observándote desde mi cáncer he esperado durante tanto tiempo que casi pierdo la esperanza nuestro fiel amigo John te ha estado lleno en tu viaje y nos ha ayudado a volver a reunirnos ha perdido su cuerpo original pero su experiencia sigue siendo fuerte igual que la tuya me retienen en el piso inferior de estas instalaciones estoy deseando volver a estar contigo pero ten cuidado no soportaría volver a perderte no voy a permitir que una minución como la muerte me impida cumplir con mi deber seguir cumpliendo los deseos de la maestra igual que siempre y eso incluye mantenerte con vida bueno, más o menos bien, recuperamos todo carga placer pero estoy ocultado allá abajo me arriesgo a ver si llego bueno, ya sabía que no dos maneras aquí tenemos que apuntar el control oh, pero ya sé hay que recordar esto me arriesgo a ver si llego Me cae un fuego. Lo golpeo y se detiene por un momento. ¡Oh, pero me mata! No, 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 no. ¡Sí! ¡Excelente! 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 En esta puerta un par de cibercientenelas son un buen sustituto para un cortafuegos! Lo lejos que he llegado ahora me bloqueé en el paso Unos ordenadores No preste mucha atención durante el entrenamiento ciber especial Y no tengo un buen dispositivo De interfaz habrá que usar la fuerza bruta con esta cosa Orale Estamos en un cibermundo, que rollo Este juego me está empezando a gustar Se ve más interesante de lo que parecía Hagan, se quedó atrás, pero debo Ya te leí a ti también No, 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 no Tengo un pedazo, pero si leí a mi Cuando yo lloco, te lo veé Ya te voy a dejar para ti No, no te voy a dejar Sí, eso es lo que volvieron Seguí un pedazo Lo lejos Yo voy a dedicar Me lo pongo arriba, disparan. Tam, tam, punto de control. Carga de blastar. Voy a mantener un poco de monedas. Me estoy quedando pobre. Genial. Tenemos dos juegos. Falta uno. Para poder tener más peces. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto, recuperamos peces completamente. Ya no me le faltan los PE. No, 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 no. Que coraje me daba contigo. Espero que eso sea PS. Si no, voy a estar perdido. No. Vamos a ir a ser. Vamos a ir a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!